muy buenos días muy buenas tardes amigos que nos ven a través de youtube y facebook muy buenos días o tardes depende de la hora que nos estén mirando muy bienvenidos a un nuevo videito un vídeo y un nuevo vídeo vamos a compartirles un poquito algunos pequeños consejos relacionados a las llantas vamos a cambiar llantas vamos a cambiar llantas estas llantas ya están a punto de salirles a punto de salirle alambres y aquí cuando son llantas de buena marca norteamericanas o en portadas estas son americanas euskadi hechas en eeuu tienen un rendimiento nos han rendido muy bien entonces nosotros como son de buena marca las mandamos a renovar aquí nos sale aproximadamente unos 2 mil 800 3 mil pesos depende las condiciones de la llanta entonces si nos conviene mandarlas a renovar porque quedan muy buenas de nuevo para otro otro periodo de vida por ejemplo aquí les comparto estas son de las que usamos de la marca euskadi después de después las mandamos a renovar y quedan así miren un buen aspecto y si y si nos rinde si nos vuelven a rendir otro buen buen tiempo de trabajo entonces aquí les vamos a ir compartiendo como lo hacemos ya se la saben y tienen posibilidad de comprar una maquinita de estas comprenla es una inversión pero a la larga la larga de esa herramienta pues ya hemos liberado la llanta las vamos a desmontar vamos a ir por las nuevas que vamos a montar le vamos a montar 8 de una marca nueva que estamos usando también dicen que es tecnología norteamericana pues nos han salido muy bien en el tractor ahí les vamos a contar cuánto nos salen estas ahorita que está elevado el precio valen nueve mil pesos más o menos quizás nueve nueve mil o más de nueve mil o menos las otras que vamos a montar nos salen aproximadamente unos cinco mil seis mil pesos son tres mil pesos de diferencia ahí se las vamos a mostrar en las siguientes tomas entonces vamos a darle vamos a darle vamos a retirar vamos a retirar las llantas pues estas son las que vamos a poner de la marca se va dice aquí que tecnología norteamericana tiene 2.2.7 de profundidad el piso tiene unos tacones o una atracción bien efectiva y aquí el enemigo omar galicia las tiene a la venta por los que no saben vendo llantas no sólo del volante vive el hombre hay que hacer otros negocitos aquí las tenemos a la venta me han funcionado muy bien estas llantonas las 197 de la marca de la marca se va y tecnología norteamericana aquí yo las tengo a la venta cinco mil novecientos aquí está mi jefa la está haciendo de chalana mi jefa la está haciendo de chalana listo ya vamos a montarlas 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 4 5 5 5 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 12 11 12 12 13 13 14 Para que no le produzcan un desgaste a las llantas. Esos consejitos. A ver qué otros consejitos vamos compartiendo. Bueno, vamos a empezar. Hay dos formas de embalatar. Dos formas. Una. Quitar las tuercas y sacar llanta por llanta. Otra. Quitar aquí la tornillería y sacar la tuerca. Y se saldrán las llantas completitas. Esta es la que vamos a realizar ahorita. Para que revisemos y engracemos los baleros. Tiene un buen tiempo que no lo hacemos. Aquí es una llave. Si no me equivoco va a ser una 15-16. Vamos a buscarla aquí. Y después nos apoyamos del teladero. Ok. Sale, vamos. Acompáñenos. Acompáñenos en este trabajito. Hoy es sabadito. Vamos a darle un ratito. Yo creo que no alcanzamos a embalatar esas llanditas. Vamos a darle. Primero lo hemos hecho con la, con el maneral de tres cuartos. Ya que lo tenemos flojo, lo vamos a hacer con el taladrito de impacto. El famoso y conocido taladrito de impacto. Ahí está. Vamos a colocar aquí. Ay, no cabe. Para que caiga el aceite. No. Ahí está. Agilizamos. Bien. Listo. Listo. Y pues. Se agiliza el trabajo. Tenemos pues otra aflojadita. y ya todo el talado aquí está se barrió vamos a ver qué hacemos y ya hemos retirado la tapa y efectivamente se ve poca a ver si no sale dañada el baleo se ve que tiene un buen debido que me acuerde tiene un buen tiempo que no engrasamos antiguamente yo no le metí a mano se ve que aquí ha habido un movimiento anormal y tiene un poquito de juego la cuña ahí vamos a ver qué podemos encontrar vamos a quitar la llanta pues ya le hemos pegado aquí unos cincelazos como lo hacen muchos mecánicos que no debería ser y ya y ya retiramos pero existen herramientas existen dados tan grandes yo hace un tiempo construye esta y este es el diámetro el diámetro que va aquí y con esa la voy a quitar y prestar es algo hechizo pero funciona tiene le cree la circunferencia de la aquí de la tuerca está entonces esta es la que yo ocupo hechizan pero sirve pero algún día espero comprarme la herramienta original el kit del diámetro para hacer estos trabajos de una forma mejor salemos a retirarlo ya vamos a un punto retirar pues ya retiramos los seguros las tuercas hemos puesto esa lámina le hemos echado un poquito de dice el aceite para qué extraigamos y hemos descalibrado la palata para que salga la rueda sale vamos a ver que nos encontramos a lavar los paleros ya la extraje una forma de extraerla yo lo que hice fue meterme y apoyarme en mi espalda ya y mis piernas dos piernas sobre la llanta mis dos pies impulsar y así salió 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 fácil vamos a ver que nos encontramos ah parece ver que veo como calvo está quebrado por ahí pues ya hemos quitado las llantas vamos a lavar a sucede que el valero ya no tenía grasa se ve que ya nos vamos a lavar a su como aguantado pero se ve no ya está inservible el valero pues que está con la moto y me jale a copiascla tlaxcala por el valero que salió bien inservible y un par de retenes me apuré porque es día sábado cierran y si no ya no podría armar el carro y lo ocupó calarme el lunes tempranito a echarme otro viaje de este pecho llevé la moto para despolvarla pero más divertido y crear un poquito de contenido así es mi gente si no tuviera ocupación a eso me dedicaría a andar en la república mexicana por las terracerías a la pura aventura sin destino les voy a compartir unos unos viajecitos quiero hacer lo más pronto posible pues ya empezó aquí un lado el punchis punchis y ya regresé con con 1300 en una refaccionaria aquí en un pueblo vecino pero la realmente en la que compramos que es esta guana cosa probablemente valga más barato ahí luego les comentamos cuánto vale el reten 300 pesos vamos a lavar y vamos a armar un chip 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 micrófono ahorita no debe moverse vamos a ver ya estamos limpiando vamos a salir seguimos dando uy esta bolsa ya se quiere romper pues ya quitamos el buque de aquí vamos a ir a buscar allá nuestra bodega si lo tenemos esperamos que si yo creo que si ay no quiere salir vamos y aparte le vamos a poner otro metal aquí que no lo tiene, es una laminilla que hace un seguro ahí muy bien andamos en la boteguita aquí hay uno, ese no es, vamos a buscar por otra parte los teníamos acomodados pero no están es este, vamos a ver vamos a ver yo creo que es este vamos a ver, yo creo que sí vamos a ver ahorita tenemos un poco desacomodados aquí la la bodegona vamos, creo que sí vamos, continuamos va a salir bien ambientoso mi gente bien punchis punchis le vamos a meter esta esta se la vamos a poner aquí es para que las carretillas no se salgan, a veces se llegan a salir y ahí se ve que han pegado las carretillas aquí, mire estoy embalatando pero no sirvió no sirve la masa ya está bien abocardada y voy a usar la que le quitamos al 660 no sirve porque ya no ya está bien guanga mira cómo queda el la pista voy a usar esta una que le quitamos al 660 para ya para para tener flecha ya no sirve pero para andar así como anda este sí entonces ya le puse ya le estoy cambiando los los baleros se nos ha alargado el tiempo porque la masa ya no sirvió ya no sirvió las tazas se daban vuelta la masa se dañó ya estuvo sin grasa se dañó y pues ahora tengo que desmontar los rines esta masa esta masa ya va a quedar inservible se abocardó de acá adentro se abocardó aquí y eso ya está muy grande ya la taza ya no ya no aprieta lo bueno es que no me estoy aburriendo aquí estoy a un lado de una fiestita y me la estoy pasando formidable pero tengo que quitar la fuerza con la pistola porque con el tubo no se podría con la pistola de impacto la tenemos que sacar así igual que tenemos cosquillos y casquillos botas y casquillos no me aburro no me aburro no me aburro estamos bailando si hubiese sabido que la masa estuviera dañada hubiese quitado las llantas pero si estoy estorbando un poco la calle porque hay fiesta no hay paso tan fácil un trabajito bien movidito un trabajito bien movidito bien movidito vámonos a ponerlo ya ya se hambre ahí está la masa miren ese abocardón ese abocardón tuvo un buen trato girando la taza vuelta y vuelta ya está abocardón ya no sirve ni sabe cuánto cobren por un tornero rellenarlo seguimos con otra rueda vamos ya fui un por la artillería pesada mi gente fuga fuga porque tenemos que ir a darnos un rolazo por ahí en las motos siempre que valernos de la herramienta para no siempre que esté flojo mi gente la flojera ante todo y para eso hay que usar las herramientas para no trabajar ya engrasamos los valeros ya los revisamos están bien solo el retén está dañado entonces lo vamos a cambiar yo me valgo de de una piecita como esta que tiene la forma circunferencial es un metal y de esa forma voy golpeando y no maltrato el retén así es luego de esto ahorita le pongo con la maceta arriba pum 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 y entra para adentro el retén y listo ya le eché grasa ya todo bien ahí está la espiga no salió como la de ayer hoy ya es domingo un pequeñito ratito estamos aquí ya también la voy a aventar rapidito ya saben con la herramienta va a ser rápido y fuga para ir a darnos un rol en las motos lástima que no tengo tripié no les pude mostrar como lo golpeé bien facilito en 2x3 entra en 2x3 pa 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 y no se va chueco ni maltratas el retén con una herramienta circunferencial como esta algunos ponen el retén el viejo arriba y le da yo me he adaptado tengo mis propias técnicas con las que yo me he ido acostumbrado los fui a buscar ya no tengo bujes de estos y resulta que aquí hay un movimiento bueno lo voy a anular poniéndole cinta de aislar quizás me regañen pero de que no lleve nada a que lleve algo de algo a decir o que opinan ustedes pónganle ahí en los comentarios pues les he llenado de cinta a ver se ocupará más no se ocupa un poquito más dale un cruce más si debe ser varias y no tienen esta no la tienen quien sabe por qué no la tienen este es para que las carretillas y los resortes andan flojos no se cargan las carretillas cuando se caen las carretillas caen dentro del tambor y andan rodando ahí y hacen destrozo entonces si es recomendable ponérsela no lo traen se ve que se han llegado a chispar las carretillas y aquí tiene golpes porque estas laminitas hacen que no se vayan para allá ni para acá es importante que las tenga no sé por qué muchos no se la ponen pues resulta que el seguro omega que va aquí no es lo tiene quebrado ya no tiene las orejitas para donde entran las las pinzas esas pinzas que son especialmente para sacar seguros omega entonces ya fuimos ahí tenemos procuramos tener de las cosas que más comúnmente se ocupan es poco ya está quebrado pero vamos a cambiarlo vaya a ser que se rompa en la carretera ah no 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 vamos a cambiar mejor esta llanta esta llanta todavía la podemos salvar y mandarla renovar es marca americana órale mi gente zapatitos nuevos al pollito zapatitos nuevos al pollito y aceite nuevo al pollito que que dijera amigo macdollas que todo para el pollito todo para el pollito nada más para el pollito zapatitos nuevos al pollito mi gente chulada hermosas llantas a ver cuántos kilómetros dura nuevecitas de la marca ceba tecnología norteamericana estadounidense oye compañeros suscríbanse a nuestro canal es gratuito otro consejito relacionado con el ámbito de cambiar llantas yo les aconsejo que limpien limpien los birlos antes de meter las cuerdas porque se quedan llenos de residuos de tierra y de grasa y esas son las cosas que dañan las cuerdas dañan la cuerda del birlo y dañan la cuerda de la tuerca entonces casi comúnmente los talacheros no lo hacen lo que quieren es acabar su trabajo rápido pero los que somos hombres camión hagámoslo hace que ahorremos dinero ahorita ya la ve las tuerquitas y están entrarán suavecitas miren con la mano porque no hay residuos de tierra ni de grasa en las cuerdas en las que está entrando miren así sería la forma correcta de entrar una tuerca pero cuando quedan residuos de grasa miren todas si los laváramos casi siempre tienen que estar así entonces un consejito que apunten apúntenlo aquí el amigo Margalicia lo hace y nos funciona pónganle un like gracias gracias gracias